Son todos los metales que tiene el país. El país es muy rico, muy rico, y con un buen proceso minero que se ha realizado por parte de la compañía, pues lo que estamos haciendo es llevando al mundo un producto que es de Ecuador. Países semejantes como son nuestros vecinos del Perú y de Chile, en la actualidad sus leyes, que es el valor de la cantidad de metal por tonelada, es inferior al que Ecuador tiene. En Cobre, si no me falla la memoria, Chile está entre 3 y 4 libras por tonelada, Ecuador, en la mina de Mirador, me parece que está en 12 libras por tonelada. Nos había comentado que este es el primer envío, pero se quieren hacer dos por mes. La compañía está en este proceso, todavía no está a total explotación. En este momento han logrado ya hacer el primer acopio y embarque. El problema es que el fondo del calado del puerto no permite barcos de más calado, y entonces por eso se está haciendo la primera exportación. Pero cuando ustedes ingresaban, deben haber visto que entraban camiones, que todos los días están trayendo el producto desde la mina de Mirador, porque ya no es de un proyecto, es de una mina. Este es el segundo cargamento que va a exportar Mirador. Está autorizado la exportación de 24,384 toneladas. Como ustedes escucharon del viceministro, en el momento se va a exportar únicamente 22,000 por la capacidad del buque. Y en cada uno de los big bags se almacenan unas dos toneladas de todo el material. Como les comentaba, el laboratorio tomó un incremento, así se llama precisamente la muestra que se toma de cada uno de estos big bags. Se hace una homogenización de este material, y se llega a conocer específicamente el material, la cantidad y la ley.